La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 28 de mayo, viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos, Francisca Taveras, José Antolín Astacio Chino, Barbino Mateo Castillo, Felicia Nolasco, Ramón Corporán, Celestino Manzueta Payano, Ana Mercedes Hernández, José Manzueta, Pedro Villilo, Carlista Zapata y Juan María Asiri. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre Milton Girón Plaza, de la Parroquia San Francisco de Asís, Mata de los Indios, Villa Mella. Puesto de pie y con mucha alegría, recibamos a nuestro celebrante. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba, Padre, venga a tu reino, Abba, Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, celebramos este día dándole gracias a Dios, y cada uno vamos a permitirle al Señor que entre a nuestro corazón, pidamos perdón por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y alegría, escuchemos la palabra de Dios en esta jornada. Lectura del libro del Esclesiástico ¡Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones! Otros no dejaron memoria. Desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si nunca hubieran sido. Igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza, y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre, y su gloria no se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaba su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos los fieles. El Señor ama a su pueblo. Nuestros labios proclamen aleluya, nuestra boca alabanzas al Señor, nuestra mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo, y como ya era tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, Nunca jamás coman nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron, llegaron a Jerusalén, entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, No está escrito. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, lo han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas. Como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó, Tengan fe en Dios. En verdad, les digo, que si uno dice a este monte, Quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros, sin duda, nos movemos en un mundo de grandes maravillas y de bendiciones. El mundo, nuestra casa común, como lo va a decir el Papa, pues es este hermoso lugar que Dios nos ha concedido. Y como va a decir el libro primero que escuchábamos, nosotros estamos aquí, como yo escribía hoy, hacía un comentario, nosotros no vinimos al mundo para hacer el ridículo, ¿verdad? Nosotros vinimos al mundo para brillar, para brillar por un instante, por un instante de nuestra historia que Dios nos concede con los dones que tenemos, con los talentos que tenemos, para marcar una huella. Nos invita a salvarnos, ayudando a salvar. Nos invita entonces con nuestros talentos, con nuestras virtudes, a dar fruto, y fruto abundante en medio de este mundo, como tan al revés, como tan a veces, ¿verdad? Que no entendemos, ni nosotros mismos nos entendemos el comportamiento frente a las situaciones. Pero allí Dios, justamente como cristiano, nos invita a marcar una huella. Dios te ha dado talentos, te ha dado carismas, no son para enterrarlos, sino para que eso pase a la historia. Miren cómo la palabra exalta el bien. Decía nuestro querido Facundo Cabral, ¿verdad? En paz descanse, si los malos supieran qué bueno es el amor, el bien, pues serían buenos cuando fuera por negocio. Entonces, ese bien es el que se aclama, es el que perdura. La lección del mal uno sabe dónde termina. Pero a veces somos tan insensatos, somos tan torpes, pues que ese es el camino que se sigue a veces, ¿verdad? Quererse enfatizar en el mal para saber que se va a terminar en un mal momento, en la historia, usted no lo va a recordar, sino como mal referente. Entonces, vinimos para brillar, vinimos para marcar una huella para la gloria de Dios y para que seamos recordados por dejar un legado, justamente. Un legado de amor, un legado de bendición. Ese legado, como lo va a decir la palabra, está constituido no en el aire, está constituido, digamos, lo tiene base en nuestro corazón. Por eso Jesús, en el Evangelio, usted va a defender tanto ese lugar, ¿verdad? Va a defender, bueno, el templo que se está representando ahí físico, pero lo que más defiende Jesús va a ser el templo. Ustedes saben, como nos han enseñado, y así es, el templo verdadero somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo, la persona humana. Y en estos tiempos, como diría Juan Pablo II en uno de sus escritos, cuando los gobiernos no tienen en cuenta la dignidad personal, los seres humanos tienden a ser amenazados y destruidos. En estos tiempos, usted mira y miramos, pues tenemos atropellos, tenemos atropellos terribles, ¿verdad? En nuestros países, aquí en Dominicana, en mi Colombia, hoy, por ejemplo, usted ve estos atropellos, este abuso de fuerza y este abuso de poder, un poder malentendido, cómo nos lleva a destruirnos entre hermanos. Entonces, en eso está Jesús, en rescatar la dignidad de la persona, en hacernos ver que somos sus hijos y que nosotros tenemos la capacidad dentro de nosotros, como templo, como iglesia, de poder dar un fruto diferente. Hoy, cuando el mundo, entonces, nos necesita tanto a nosotros, necesitamos recuperar esa fe, recuperar esa fe de la oración, en la oración, creer lo que pedimos, creer lo que pedimos y pedirle a Dios con fe por este mundo, por nosotros mismos, pero por el mundo en que vivimos. No puede ser una oración así como tan aérea, ¿verdad? Una vez se vuelve como una oración aérea, como que se encarna de la realidad. No, nuestra oración tiene que ser una oración con esperanza, con alegría, pero dentro del contexto que vivimos, dentro de las realidades que vivimos, del hambre que se está pasando, de las necesidades, la mayor atención a la salud. Entonces, en estos tiempos, tanto abuso también en medio de esta pandemia, ¿verdad? Cuánto dinero que muchas veces se roban y que va destinado a la salud, pero que mucha gente hace huecos fiscales por estar quizás robando, ¿verdad? Por esto de la salud. Necesitamos un mundo más digno, un corazón más digno, mayor atención a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros pueblos, pero todo comienza desde nosotros mismos. Recuerde, Dios nos ha dado un don, su Espíritu Santo, y es para marcar una huella, para dejar un legado, el legado del bien. Y esa es nuestra lucha, ese es nuestro esfuerzo. Sin más palabras, esforcemos nosotros por hacer una obra buena cada día. ¿Cuál es mi obra buena hoy? Esta voy a enfocarme en hacer. Listo. Mañana, ¿cuál es mi obra buena? Dice la palabra, ¿verdad? El mal se va yendo a fuerza de bien. Que el Señor nos bendiga, aumente nuestra fe, multiplique nuestra esperanza y encienda nuestra caridad y nos ayuda a tener una oración ferviente que nos lleve a orar con una capacidad grande, pero a orar con gran confianza y orar por las necesidades que tenemos con alegría y con esperanza. Amén. Vamos a orar a Dios con confianza a nuestro Padre Celestial. Por la iglesia, para que el Señor la consagre en la unidad, la purifique de sus debilidades y haga fecunda su acción evangelizadora, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que desaparezcan las enemistades y broten el corazón de todos los hombres el amor que compromete a construir la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que con confianza acudamos a Dios y para que su fuerza nos mantenga en su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Estas y todas las intenciones que hay en nuestro corazón las colocamos en tus manos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Nuestro Señor ante tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos Todos unidos en tus manos estamos Y como trigo crudo nos quiere sembrar Pues el trigo que no muere solo se queda Y el que muere fruto eterno dará Fruto dará ante tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios que nos das lo que hemos de ofrecerte Y vinculas esta ofrenda a nuestros devotos servicios Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes Redunde en mérito nuestro Y nos alcance los premios eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste salir de su tierra Para constituirlo padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia Has enviado a tu hijo Como huésped y peregrino en medio de nosotros Para redimirnos del pecado y de la muerte Y has derramado el espíritu Para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo Que tiene como meta tu reino Como estado de la libertad de tus hijos Como ley el precepto del amor Por estos dones de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con gozo el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Llenos están los cielos y la tierra de tu amor Llenos están los cielos y la tierra de tu amor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en su amor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en su amor Con amor y alegría vivamos este gran misterio Que nos alimenta, nos une y nos lanza hacia adelante Con Dios y hacia Él Vivamos pues con renovada fe y esperanza Este momento de la bendición y la gracia de Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso tenemos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Alabado seas Señor De mi modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llega a la superfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Quiero encomendar desde pasar a todos estos jóvenes en Colombia Y país muertos Por la violencia, por la represión Asesinados Que han caído en esta manifestación Que el Señor tenga misericordia a estos jóvenes Llega a su reino Y nos dé la paz Y en este ambiente también nos dé la paz A este país y Todos los demás ambientes Que vemos de violencia y de guerras En esta situación Que el Señor también dé la paz al corazón Humildad Y la conversión también a nuestros hermanos Gobernantes Para poder dirigir mejor y bien Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Reconociéndonos necesitados de Dios y sus hijos Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Jesús Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Apeádate de nosotros Ten piedad de nuestras almas Apeádate de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Apiádate de nosotros Ten piedad de nuestras almas Apiádate de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Hermanos y hermanas, con nosotros está Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a participar de la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor, quiero caminar Sin fijarme en los espinos que se pegan al andar Al andar por los caminos Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada Volvería a renacer Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Y yo moveré montañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús, quiero caminar Pero caminar contigo Pero caminar contigo Y al volver la vista atrás Veré el árbol florecido Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, tú me acompañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Si Señor, tú me acompañas Si Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Oremos Saciados con los dones De la salvación Invocamos Señor, tu misericordia Para que mediante este sacramento Que nos alimenta En nuestra vida temporal Nos hagas participar En tu bondad De la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Hermanos y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Aquellos que nos siguen Por nuestro canal de YouTube Comparta estas informaciones Con nuestro canal de YouTube La Eucaristía Y agradecer la presencia De cada uno de ustedes En el estudio También de Isa y Pelagia Que nos apoyaron En la proclamación De la palabra de Dios El hermano Wilson Por apoyarnos En la animación musical También agradecer Al Padre Milton Daniel Elías de los Santos Esta familia Pior toda su familia Y en la tierra También allá El de Yamasán Hawamocha Tila Y todo su equipo allá De gente que escucha Y que vive la Eucaristía Pues y en ellos A todos ustedes Todos los que nos escuchan Dios les bendiga De manera especial Aquellos hermanos Que están enfermos Que nos escuchan Aquellos hermanos Que están privados de la libertad En cárceles En diferentes lugares Que el Señor les llegue Llega a llegar Llega esta bendición Justamente hasta ustedes Y sus familias El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y les acompañe siempre Amén Con la compañía De la Santísima Virgen María Y Francisco de Asís Vayan en Paz Demos gracias a Dios ¡Feliz día! Amén Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede Yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa La Santa Misa